Aquí vamos a tocar temas también oscuros, temas lapidaciones, el papel de la mujer, la prostitución, las drogas, el alcohol... Vamos a hablar de esas cositas también, porque creemos que también hay unos temas aquí detrás que se tienen que tocar. Al final del vídeo vais a saber qué hay de verdad en todas estas afirmaciones. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje y en el vídeo de hoy os vamos a contestar otras preguntas que nos hicisteis llegar a través de Instagram sobre Irán. Es que nos dejaron muchas y claro, con un vídeo solo, pues eso iba a ser un vídeo de tres horas y dijimos, mira, vamos a hacer dos vídeos, ¿no? Sí. Y así. Hablemos de los locales. Saber más sobre la gente. ¿Queréis saber más sobre la gente? Bueno, pues al final y al cabo es lo que mostramos en los vídeos. Cuando hablamos de la amabilidad del pueblo iraní, por ejemplo, en ese vídeo podéis ver cómo paseamos por un mercado y la gente pues te pregunta, la gente te viene y te dice «Ve entre en mi tienda, que tengo té. Mira, toma una pasta, toma, no sé qué». O sea, es que son así. O sea, no es eso que vayamos allí enseñando cosas que no existen. No, no, es que tal y como los veis, son. Dos o tres ideas que tenemos sobre ellos y no son ciertas. No son machistas, ¿vale? En general la gente local no es machista. No son religiosos ahí hasta la médula. No son terroristas, que todo el mundo que cuando dices que vas a ir a «¿dónde vas allí? Que hay terroristas». No son árabes. Son persas. Son totalmente diferentes en carácter, en cultura. Bueno, en todo. Y son más modernos de lo que mucha gente se piensa. ¿Crees que van a ir allí con sus cabras y van a estar allí rodeados de montes? Y a ver, está rodeado de montes, las ciudades parecen a veces no tan cosmopolitas como las de aquí, pero cuando llegas allí dices «Hostia, pues también tienen sus edificios, también tienen…» Sí, la gente, sobre todo la gente joven, no son tan diferentes a la gente joven de España, por ejemplo. O sea, tú conoces allí a un chico o una chica joven y mantenéis los mismos gustos, no sé, es todo muy similar. Y pese a tener esa barrera que un poco impone el gobierno, escuchan también la misma música que escuchas tú, te preguntan muchas veces por películas occidentales, o sea, que al final les gustan también todas estas cositas, ¿no? ¿Te quieren vender constantemente como en otros países árabes? ¿Hay regateo? Regateo no, o sea, bueno, en taxis y quizás también… Los tuk-tuks estos de las islas. Eso sí que se puede un poco regatear para llegar a una mejor oferta, pero… En bazares y comercios no, porque además es una falta de respeto. Y eso de que te quieran intentar vender constantemente no lo vais a encontrar. No. Tienen otra manera. Y es que, por ejemplo, tú pasas por delante de una tienda de dulces y el chico te va a salir y te va a dar un dulce. Tú lo pruebas y te va a gustar, porque están riquísimos. Bueno, y si no te gusta no pasa nada. Le dices que muchas gracias y te vas. No te van a perseguir. ¿La gente normal critica el régimen o prefieren no hablarlo? No es un tema que tú vayas por allí y decís, oye, vamos a hablar del régimen, tú y yo aquí un poquito. No, a ver, intenta establecer antes un pequeño contacto o un poquillo ahí de confianza. Y no es una cosa de la que la gente suele hablar abiertamente en público en la calle. Normalmente si te hablan de ello, pues eso no es tal. Allí un petit comité. O si van a un restaurante donde saben que no hay gente que se va a chivar, pues también te lo explican. A ver, es un tema delicado. Sí, entonces con ellos sí que se pueden hablar de estos temas. Y muchos te lo explican y te dicen, pues, lo que hay. A ver, no están. No están a favor. Para nada. ¿Cómo nos ven a los españoles barra europeos? Lo que les preocupa sobre todo es cómo lo vemos nosotros a ellos. Lo primero que te dicen es, ¿de dónde sois? Tú le dices de España. Y ellos te dirán, ¿qué? ¿Cómo nos veis? ¿Qué es lo que pensáis de nosotros? Tienen esa preocupación. Sí, y luego te intentan explicar que las cosas no son como nos la transmiten. Y tú ves que intentan justificar de que yo no soy terrorista, aquí no estamos en guerra, no somos mala gente, ¿sabes? Y eso a mí me daba cierta pena, ¿no? Que tuvieran que justificarse de esa manera. Muchas veces nos decían, nosotros queremos a los Estados Unidos, queremos a los españoles, a los europeos en general, queremos a todas las personas del mundo. Queremos que venga más gente aquí a nuestro país. Queremos que nos conozcan tal y como somos. Y no cómo nos venden desde los medios. Porque, claro, muchas veces los medios venden más la problemática que hay a nivel gubernamental que no el cómo es el pueblo iraní verdaderamente. Sí, además se interesaban por la cultura española, nos preguntaban qué sitios habéis visitado en Europa y cosas así. Pero si por una cosa conocían España, por el fútbol. El fútbol, vamos, no tiene límites el fútbol. Que eso, allá donde vamos, siempre es lo mismo, el fútbol. Ya, bueno. Ojalá nos conocieran por otra cosa. El día que me hizo mucha ilusión fue cuando un japonés me dijo, sagrada familia, Antoni Gaudí. Y dije, madre mía. No ha dicho Messi. No ha dicho Messi, gracias. O sea, venga, que hay más cosas. Entramos ya en tema de la mujer, ¿no? Sí, mujer en Irán. Vale, la mujer en Irán. ¿Y quién va a hablar de esto? Pues yo, ¿no? Háblalo tú. Ramona Green. Ramona Green. Esperad, que entre Ramona Green a hablar también de la mujer, ¿no? Vale. ¿Qué tal para viajar sola? Pues yo creo que no hay ningún problema. No he viajado sola, pero hemos visto chicas y hemos conocido chicas durante el viaje que sí que lo hacían. De hecho, tengo una amiga que fue con otra compañera y fueron solas a Irán y no tuvieron ningún problema. Hemos conocido también guías, por ejemplo, un guía en las Islas del Sur que nos explicaba que había muchas chicas viajeras solas que le contrataban y yo creo que es totalmente seguro ir a Irán sola siendo mujer. Pañuelo, chador, ropa tapada. A ver, el pañuelo, el hijab, es obligatorio por ley en Irán. Da igual que seas turista, da igual que no seas musulmana, lo vas a tener que llevar. El chador no es obligatorio, simplemente que en algunas mezquitas pues sí que te lo van a hacer poner, pero ellos te lo dan y ya está. Y la ropa sí que es ropa holgada para que no se marque la figura y no hay que enseñar ni hombros ni brazos. O sea, no podéis llevar manga corta, tiene que ser manga tres cuartos que te cubra al menos. Esto sí que lo podéis llevar así. Los tobillos los podéis enseñar un poquito y en verano sí que podéis llevar sandalias. Último tema, se llama otros, porque son preguntas variadas que nos habéis hecho llegar y que no sabía dónde meterlas, ¿vale? También podríamos haberle llamado temas oscuros. Pues temas oscuros. ¿Cómo son los entierros? Pues no lo sé, la verdad. Los entierros no hemos tenido la oportunidad de ir a uno, la verdad es que no, pero bueno, si son zorroastras, que sepáis que vienen los buitres y se los comen allí delante. Pero eso ya no lo suelen hacer, bueno, no, ya es que eso ya no lo hacen. Si queréis saber más sobre los antiguos entierros zorroastras, os dejamos por aquí un vídeo, pero eso ya no. Eso ya no se hace. En cuanto a entierros, pues supongo que también serán igual que los entierros del pueblo musulmán de cualquier otro sitio. Pues sí, no sé, no tenemos ni idea, la verdad. No creo que haya mucha diferencia. ¿Está penada la homosexualidad? La homosexualidad partimos de no existe. Eso es lo que me decían. La homosexualidad no existe. Luego, cuando hablabas con una persona que ya te decía, eso es lo que dice el gobierno, que la homosexualidad no existe. Pero realmente sí, lo que pasa que no está bien vista. Y está penada, o sea, hay pena de muerte para quien sea homosexual en Irán. Si queréis más información sobre el tema de la homosexualidad, también sobre los transexuales, he encontrado una noticia que he dejado en la caja de descripción aquí abajo y lo explican todo muy bien, muy bien, muy bien. Es muy interesante ver cuál es la situación en ese país y bueno, a ver si poco a poco la cosa va prosperando y se va normalizando todo esto. Fiestas tradicionales. No tuvimos la oportunidad de asistir a ninguna, pero sí que sabemos que el Año Nuevo Persa o Noruz se celebra en marzo y hacen ahí un fiestón, bueno, comida, se reúnen a la familia, hacen bailes, tocan instrumentos y todo eso. Eso sí, ¿quién baila y quién toca los instrumentos? Pues los hombres, porque las mujeres está prohibido. Pero bueno, que también nos comentaron que si la fiesta es así familiar y es un ambiente en el que todos se conocen, ahí baila hasta el tato, ahí baila todo el mundo. Prostitución. Existe, existe, está penada, pero ojo, según qué zonas se puede encontrar prostitución, se puede encontrar por los burdeles, ¿no? Baños en Irán. Baños en Irán, retretes y esas cosas. Porque luego están los baños persas, que son una especie de spas para la gente de allí donde se paran hombres y mujeres, pero si os referís a retretes... Pues a ver, estaban bastante bien, no me encontré así mucha suciedad. Eso sí, muchos sitios los tenían orientados hacia la meca y a lo mejor el lavabo era muy estrecho y si encima me ponías el váter girado, pues tenías que cagar subiendo las rodillas así porque no cabía. Entonces sí que tenían a veces puntillos raros en los lavabos, pero por motivos más religiosos. Después tampoco tiraban el papel al váter porque las cañerías allí se ve que no son muy muy, así que lo tiraban a la papelera. Y sí que nos encontramos en muchos sitios el típico agujero en el suelo. Y luego una cosa muy curiosa es que ellos tienen la ducha en el mismo sitio que el retrete. Sí. ¿Vale? Y habían sitios que sí que tenían un pequeñito escalón para separar los niveles y que no lo mojaras todo, pero en otros no. Entonces tenemos que hacer malabares para esconder el papel de váter y no mojarlo. El día que se nos olvidó esconder el papel de váter, todo el papel chorreando. Raquel, el papel, no tenemos papel. Oh, bueno, un show. Y el tema estrella que muchas veces nos lo decían. Mucho cuidado que pueden lapidar. A ver, ¿por qué te pueden lapidar? ¿Tienen estas normas? ¿Tienen estas leyes de te deslapido porque sí? Pues sí. Sí. Pero ojo, solo se deslapida en una ocasión. Y es en esta. A la mujer que es infiel. ¿Y cómo es infiel esta mujer? Yo puedo llegar a mi casa y encontrarme a mi mujer con otro. ¿Qué pasa? Voy allí y digo, señor, mi mujer es infiel, lápídenla. No es tan fácil. En todo caso, para que la pudieran lapidar, yo tengo que ir con tres personas más y que todos la veamos, siéndome infiel. A tres testigos. Ese día digo, oye, oye, tengo muy seguro que mi mujer me los está poniendo. Vamos para mi casa y entre los tres lo vemos y así vamos y denunciamos. Bueno, luego el tema es que la gente mienta y que esto se lleve a cabo sin pruebas físicas. Claro, porque tú puedes ir ahí y decir, sí que he visto a tu mujer con otro, pero... Claro. Eso sí, no se lapidaba una mujer desde hacía 10 años, nos comentaron. Sí, que para mí es muy actual, pero bueno. Sí, el chico nos dijo, hombre, hace mucho, digo, ya, pero lo jodido es que se haga, ¿no? O sea, que se lleve a cabo esta acción. En fin, él los decía, ya, es una mierda. Pero es un país donde tenemos a veces, pues, ciertas cosas que no nos gustan. Después, otro tema que también nos habéis preguntado mucho. Tema de conservar la virginidad antes de casarse, si eso se lleva mucho allí. A ver, la sociedad se está modernizando, quiere decir que muchas familias ya pasan de esto. Pero sí que es verdad que si te vas a zonas de pueblo, zonas así donde se conserva más ese aspecto tradicional, se siguen, por ejemplo, celebrando bodas con niñas menores, se siguen celebrando bodas y tienes que conservar tu virginidad intacta. Entonces, en ciudades, pues veías que la juventud, pues, ya tenía otro rollo, que ya te decían, hombre, no, aquí ya pasamos de ese tema. Y creo que en este punto ya hemos contestado todas las preguntas que nos han enviado, ¿no, Raquel? Pues yo creo que sí. Si tenéis más dudas, pues ya sabéis, no las dejáis en comentarios. Y haremos un volumen 3 y haremos una trilogía, si hace falta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compártete este vídeo con todo el mundo. Comentad qué os ha parecido o si tenéis alguna dudilla más sobre el país, que nosotros siempre contestamos. ¿Has hecho que se suscriban? Sí, sí que lo he dicho. Ah, pues ya sabéis que también os podéis unir utilizando la nueva función de miembros del canal. Nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada por ti, sería... ¡Espoiler! ¡Adiós!